Oiga maestro Sahera, oiga la panfarria más corta que me tiró un beso de María. Oiga maestro Sahera, oiga la panfarria más corta que un beso de María, oiga maestro. Es más corta que una pestaña de jurel. Oiga maestro, la panfarria que me tiró más parecía que me quería asustar. ¿Por qué no me tocó una panfarria así grande maestro? Porque esa panfarria fue tan corta, tan corta, parecía oreja de gallo. Más corta que firma de cajero maestro. Oiga maestro, no, usted que nosotros que nos conocemos tanto maestro. Yo que soy su amiga maestro, ¿cómo no tiene una panfarria más grande? Pero yo no quiero igual maestro, aunque usted sea amorosito y chiquitito. El maestro Sahera es tan chiquitito que postuló para diputado del mundo mágico. Pero lo quiero maestro, lo quiero mucho. ¿Sabe que el otro día el maestro salió a caminar por la calle, chocó con un grifo y quedó con text cerrado? Pero lo quiero maestro. ¿Ustedes sabían que el maestro Sahera dirige la orquesta con un mondadiente? Lindo, pero lo quiero maestro. Súmen lindo. ¿A qué me va a decir? Oiga maestro Sahera, ¿sabe lo que pasa? Es que usted está cada día más lindo. ¿Se acuerda cuando recién empezamos aquí en el festival? ¿Se acuerda? Sí, estaba muy chiquitito. Oiga maestro Sahera, en ese tiempo dirigía así, decía, un, dos, tres, y se soplaba el pelo. No, yo no le estoy diciendo pelado maestro. No, lo que pasa es que usted se hace la raya más ancha nomás. ¿Sabe lo que dijeron los maestros? Que usted estaba más pelado que un anillo de fantasía. No maestro, si yo lo quiero a arte. Pero por favor, toqueme una fanfarria como corresponde a una artista chilena maestro. ¡A él! ¡Yeah! ¡Esa es la linda! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Pero maestro, salió más larga que un flato de jirafas. ¿Y dónde está mi, mi hombre? ¿Mi amor imposible? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi supermino? ¡Antoni! ¡Ayúdenme a llamarlo, por favor! ¡Antoni! 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 ¿Por qué me habías dejado sola? Yo estoy sumamente enojado con usted. Destinó la presentación, lo que yo estaba haciendo con cariño. ¡Antoni! ¡Tú no tienes que estar enojado conmigo! ¡Antoni! 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 ¡Tú no te puedes enojar conmigo, Antoni! Porque yo te juro, te juro que nunca te olvidaba. Pero no diga mentiras. Si cada cuatro años viene a este escenario, solamente ahí se acuerda de mí. ¡En la boca! 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 ¡Aplausos! ¡É que te... Justo que hoy día el día lo he enamorado! ¡Yo soy tu regalo, Antori! ¡Yo soy tu regalito el día lo he enamorado, Antori! Muchas gracias, yo la verdad que la quiero, pero tengo, tengo algo que me dice que no es tan fiel Pero Anthony, si yo te quiero a ti, yo jamás te he engañado con otro hombre, Anthony No, diga mentiras, se está cruzando hasta los pies Tú, estaba haciendo esto, va a ser un paso de baile, ¿me entiendes? Yo te juro, Anthony, que tú eres el único, el único, el único, el único Ay, Anthony, ¿cómo poder decir para que me creas? Eh, oiga, cuatro, a usted pues, a usted le digo ¿Quién me llama? ¿Quién me está hablando? ¿Por dónde? Ya no me reconoce la voz ¿Por dónde te está saliendo esa voz, Anthony? Yo no he abierto la boca ¿Eres ventrículo? No ¿Eres ventrículo? Sí, pues la pantalla gigante, sé que dice Pantalla gigante Ahora, manda ya gigante, manda ya gigante donde le hablo yo a usted Don Francisco, mi jefe Don Francisco Perdón, Distintivo Público de la Quinta Vergara Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a Antonio Bodano Y démosle un gran, gran aplauso a Antonio Bodano Muchas gracias, Don Francisco Estoy seguro que reconoce en estos 23 años de labor de Antonio aquí en el festival Es una labor importante y además difícil Por eso, Antonio, le quiero felicitar Nunca he estado ni siquiera en pantalla en el festival de la canción Y aunque sea a la distancia Le mando mi saludo Le mando mi abrazo Y me hago eco del deseo de todo el público Que se está viendo y del público de la Quinta Vergara Porque de ti ahora te vamos a dar este aplauso que te mereces Por el gran trabajo que has hecho durante todo este festival Muchas gracias, muchas gracias Felicidades Este público maravilloso de la Quinta Vergara Quiere hacerte el regalo que tú te mereces Por toda tu trayectoria en este festival Por ser el gran animador que eres Y porque todo este público te ama, Anthony La antorcha de plata para Anthony Qué linda antorcha La verdad que iba a venir a hacerme reír o a hacerme llorar No sé Muchas gracias, amigos Con el cariño de siempre Lo importante no es el destino Lo importante es el recorrido Y en este recorrido compartido con ustedes mis mejores momentos en este festival Muchas, muchas gracias Anthony Y en cuanto a usted cuatro ¿Qué pasó? Después que me ha jurado amor eterno durante ocho años Oye, la tía coqueteando con Antonio Justo en el día de los enamorados Ah, no Oiga, don Francisco Eso sí que no No, no le ponga tanto, don Francisco Calma, calma, calma No te metas, Antonio Está bien que te salude La cosa no es contigo Dígale algo Oiga, yo conocí a la Cuatro Dientes en el año 76 El 76 Sí Sí, sí, sí Yo la conocí primero Perdóneme, Antonio Pero yo conocí a la Cuatro en 1975 Me vas a perdonar, don Francisco Pero mi papá la conoció en el año 1955 Sí, mi abuelito la conocí a la Cuatro en 1919 Oye, momento, chico Momento, ¿me están tratando de vieja los dos? No No No, para que sepan a mí me acaban de llamar del concurso de mis chiles Para ser mis ¿Sí? Claro ¿Seguro? Claro Usted podría ser mis Claro Misericordiosa Y taparse la cara para que no le viéramos todas las arrugas que tiene No ¿Sabes qué, macho? Es una cosa, hombre, chico Yo no voy a... Me voy a caer el compadito Y voy a contar que usted se acaba de hacer la liposucción en la papada ¿Por qué? Y que entró al libro de Guiné Porque ahí hicieron el chicharrón más grande del mundo A eso sí que no se lo permite Sí ¿Qué se cree usted oiga? Y eso que no te creo que en el resto del pellejo hicieron un animador para el clan infantil Oiga, señorita Me parece que usted hubiera bebido Efectivamente, me bebí un vasito de vino al almuerzo de su viña Es satélite ¿Y cómo supo que era de mi viña? Porque el vino era muy cabezón ¿Cómo está diciendo que tengo la cabeza grande? No, yo no he dicho nada He dicho, no he dicho nada Pero el otro día se dio un cabezazo en un poste Quedó todo Miami sin luz El satélite Tiene cuatro, la verdad, y lo reconozco Que tengo la cabeza un poquitito grande Pero nunca tanto Nunca tanto Estaba jugando fútbol El otro día Saltó a cabeza en un corny Y mató diez palomas Eso es todo bueno Eso es todo bueno Y el satélite se cortó Se nos fue, don Francisco Se nos fue Y tú no te rías tanto, no te rías tanto, Antonio Que tú también tenés tu chayita No, no ¿Sabes que todos le dicen a Antonio? Que tiene la nariz grande ¿Yo la nariz grande? Sí, dicen que cuando tú estás tornuda te das fuerte carnero Por favor, mi nariz va perfectamente con el físico Ahora 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 No, conmigo no Ahora, Anthony Porque antes El Anthony era tan flaco Que me contó la mamá Que él jugaba lula hula con los calzoncillos Oye, Anthony Oye, Anthony No 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 Acuérdate que porque te dicen narigón Que yo también me puedo No, no Que eres tan narigón Piensa que el otro día Se fue a bañar a la piscina de los telogí Se puso a nadar de espalda Salieron todos los niños corriendo Y estaban tiburón Tiburón Por la nariz Eso sí que no lo aguanto No Hasta aquí nomás llegamos No, Anthony No te enojes, por favor No, es que ya le está poniendo demasiado Yo la dejo sola y yo me voy No, Anthony No te enojes, por favor No, no Anthony Flaco No te vayas, flaco Ven, flaco Flaco No te enojes, por la espalda Tan profundo Tan profundo No me duele No me hace mal Lejos, en el centro De la tierra Las raíces del amor No te enojes, por la espalda No te enojes, por la espalda No te enojes, por la espalda Dos cabellos Igual te voy a querer Porque dice el refrán Cuando el diablo ha conocido Que otro gil por conocer Aunque casi te confieso Que también yo he cambiado Aunque reconozco Que ha sido para mejor Que antes era un panito feo Y ahora me ves convertida En un riquísimo bombón Flaco No me claves Tus señales Por la espalda Tan profundo No me duele No me hace mal Lo siento ¿Ah? Lo siento Yo también lo siento Para que lo sigas sintiendo Flaco El beso La gente lo pide Por favor El beso Anthony Lo nuestro tiene que ser posible Anthony Difícil Yo creo que el destino Nos va a separar esta noche No Anthony Adiós No Adiós No Anthony Por favor Adiós Anthony no me dejes Anthony no me dejes Por favor Me dejaste más sola Me dejaste más sola Que el teléfono De Cachilluyo Más abandonada Me siento abandonada Más abandonada Que el chofer del presidente Porque pasa volando Ni usa el auto Me he quedado sola Yo no quiero quedar solterona A los 21 años Quise volar Y conocí la soledad Jugué al amor sin esperar Sin importar Sola otra vez ¿Cómo está aquí? Sola otra vez Estoy aquí Sola otra vez Sin estos dos Sola otra vez Sin el blanco Y sin el cuerpo Sola otra vez Sola otra vez Sola otra vez Sola otra vez Tengo que hacer algo Tengo que llamar a alguien No sé si tengo que ir A las páginas amarillas O a la pon amistad A ver Aquí tengo mi celular A ver A ver maestro A ver si me resulta Maestro Puedes un poquito Estoy marcando en el celular A ver si me contacto A ver A ver ¿Aló? Ya ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién habló? Rumpi Soy yo La cuatro Aquí estoy más o menos Rumpi ¿Sabés que? Don Francisco No quiere nada Conmigo Y el Anthony Tampoco Entonces ¿Vos te sentís Como rechazada Comadre? Claro Que me siento rechazada Me siento más rechazada Que un senador Designado Pero a ver A ver Algo tenís que haber hecho Tú Para que estos compadres Tenen la dura Rumpi Si yo no hice nada Te juro que no hice nada Él cree que yo lo estoy engañando Con otro hombre El Anthony Mmm Ya cacho Tu problema es medio Como caezoncito ¿No? Bueno precisamente Con él cree que lo estoy engañando ¿Cachai? Comadre ¿Qué? Una preguntita ¿En qué grado Estáis con cada uno? No te cacho Rumpi ¿Cómo que en qué grado? No cachai No te cacho Te explico A ver Grado uno Besito Grado dos Manito Y grado tres Pocomadre ¿Qué? O sea Un día chile ¿Cachai? ¿No? Suelta tu rollo Comadre Suelta tu rollo No Pocomadre No ese rollo ¿En qué grado Estáis? Ah ¿En qué grado Estoy? Bueno Con Anthony Fue casi como un cataclismo No quedó nada parado Y con don Francisco Tuvo cualquier grado Así fue como más grado Que un aguardiente Doñigüe ¿Cuatro? Vos tenés más carrete Que un vendedor Dilocurado Para el dieciocho Comadre Ah Que le bonis Rumpi Rumpi Por favor Ayúdame Dame un consejo Mira que estoy más saltona Que una gota de agua En un aceite caliente Por favor Rumpi Ayúdame Piensa algo Mira Es súper fácil Comadre Súper fácil Hay uno El cabezoncito Que anda en un yate En el Caribe No tiene ni tele Él no se va a enterar ¿Tú crees? En cambio al otro Al cabeza de ajo Que anda por ahí Al cabeza de ajo Alánto Este está ahí Lo tenía a la mano Te recomiendo grado uno Y grado dos Aquí Ahora arriba del escenario Y de ahí te dais para atrás Que te salte la liebre Vos comadre Eso es lo que tenés que hacer Ya no me va a rato A ver cómo te fue ¿Estamos? Chao Chao Gracias Rumpi Gracias Sacotero sentimental Gracias por darme ese consejo Rumpi No voy a seguir No voy a seguir ¿Saben lo que pasa? Todos estos problemas los tengo Porque soy demasiado bella Soy irredarguiblemente hermosa Estratosféricamente bella ¿Saben que soy tan bella? Que el alcalde de Antofagasta Me pedió una foto Para colocarla en la portada Ah Soy tan bella Tan bella Que las fotos de Canem Me las sacaron de cuerpo entero Ah Soy tan bella Tan bella Que mi madre Cuando yo era chica Me colocaba un reloj En el cogote Porque tenía cara de muñeca Soy tan bella Hasta el momento de hoy Que mis dientes No se pican Se arreglan a la buena Ah Y a pesar de ser tan bella Tan hermosa Tan insoportablemente cultural Soy modesta Yeah Cuando era chica Yo tuve una sorpresa Al descubrir que en mi todo era belleza No me resigno A que toda mi hermosura Dentro de un tiempo Se vaya a la basura Soy tan esposa Ya lo ves Soy tan preciosa Ya lo sé Soy primorosa Venga linda Soy graciosa Soy graciosa Soy exquisita Ya lo ves Soy tan bonita Y es que llena Yo soy sencilla Soy sencilla Soy modesta Es tan hermosa Ya lo ves Es tan preciosa Ya lo ves Es primorosa Venga linda Y es graciosa Es exquisita Ya lo ves Está conmita Venga linda Venga linda Y es que si en esta No hay tencilla Soy modesta Porque Dios mío En mí todo es perfecto Ay señor No me diste algún defecto No quiero tanto Por ser tan diferente Quiero ser fea Como toda la gente Soy tan hermosa Ya lo ves Soy compresión Ya lo sé Soy primorosa Venga linda Soy graciosa Y escuchen esto Soy sencilla Soy modesta Es tan hermosa Ya lo ves Es tan preciosa Ya lo ves Es primorosa Venga linda Y es grandiosa Es exquisita Ya lo ves Es tan bonita Y de bien Y escuchen esto Soy sencilla Soy modesta Les digo una cosa Yo no soy linda Soy su feliz Ya va conmigo Va conmigo Tomé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Las escalas del hotel, vamos La comucha, la comucha, la comucha va creciendo La comucha, la comucha, la comucha ya se flote La comucha, la comucha, la comucha va creciendo La comucha, la comucha, la comucha la reventó ¡Un, dos, tres! ¡No! ¡Allá arriba! ¡No! ¡Allá abajo! ¡No! ¡Allá abajo! Parece que está más fuerte arriba ¡Un, dos, tres! ¡No! ¡Abajo! ¡No! ¡Allá abajo! Vayan dándole fuerza al pon Que todavía nos queda Dicen que Martita Sánchez Es figura excepcional Ahora canta con Bocelli Y su éxito ya es mundial Porque tiene dos razones Que la han hecho popular ¡Vamos! La comucha, la comucha, la comucha va creciendo La comucha, la comucha, la comucha ya se flote La comucha, la comucha, la comucha va creciendo La comucha, la comucha, la comucha la reventó ¡Arriba! ¡Ajo! 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 La comucha, la comucha, la comucha, la comucha, la comucha va creciendo La comucha, la comucha, la comucha, la comucha, la comucha va creciendo La comucha, la comucha, la comucha la reventó ¡Arriba! ¡Ajo! 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 ¡Arriba! ¡Ajo! ¡Ajo! Aunque digan que estoy vieja A mí no me importa nada Tengo mi espíritu alegre Lo digo con emoción La juventud es eterna Dentro de mi corazón La comucha, la comucha, la comucha, la comucha va creciendo La comucha, la comucha, la comucha, la comucha ya se infló La comucha, la comucha, la comucha, la comucha va creciendo La comucha, la comucha, la comucha, la comucha, la reventó ¡Adiós, amigos! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! La comucha, la comucha, la reventó Y parece que cambiará las generaciones, pero la Cuatro Dientes seguirá siendo la Cuatro Dientes, porque ahora le vamos a entregar el símbolo de Viña del Mar. La Gaviota de la Ilusión ya llega a este escenario. La Gaviota de Viña del Mar, una vez más para la Cuatro Dientes. La Gaviota de la Ilusión ya llega a este escenario. La Gaviota de la Ilusión ya llega a este escenario. ¡Muchas gracias! Chile está contento porque tiene festival. ¡Sí! ¡Sí! Porque Chile está en el Mundial. ¡Sí! ¡Sí! Porque en Francia vamos a ganar. ¡Sí! 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 Muchas gracias. En el extranjero donde yo trabajo, no me conocen por mi nombre. solamente me dicen cuatro por ejemplo el príncipe de la canción Don Marco Antonio Solís seguramente alguna vez me ha visto de cuatro o Charlie Sa que no me ha visto en Miami tantas veces ¿cierto? pero no saben que soy así que soy de pelo corto que tengo más años que las cuatro que soy mamá que soy abuela pero soy una mujer llena de vida una mujer de más de cuatro décadas pero que está comenzando la mitad del resto de su vida y llena de fuerza y llena de optimismo no importan las arrugas el talento no se arruga ¿verdad? ¿sí o no? y yo quería decirles que esa ola maravillosa a ver una ola de aquí para arriba una ola a ver arriba vamos ahí eso arriba eso gracias por esa ola yo quiero decirle yo quiero decirle hoy día a todos ustedes que mañana comienza el resto de mi vida a pesar de que tengo cuarenta y nueve años quizás quizás algún día volvamos a encontrarnos en algún escenario tal vez o en una pantalla verá al payaso cantante amiga y mamá mujer adiós adiós no quiero decir sino hasta siempre también hoy comienza el resto de vuestras vidas lo importante es que al final nos una una gran amistad cuando en un escenario mi vida me quedará ya no comienza el resto de mi vida quizás algún día volvamos a encontrarnos en algún escenario tal vez o en una pantalla verá al payaso cantante amiga y mamá mujer yo no quiero decir sino hasta siempre también hoy comienza el resto de vuestras vidas lo importante es que al final nos una una gran amistad gracias por este amor que me dan gracias porque yo nací en Loncoche y ahora viajo por el mundo gracias por este amor gracias a mis hijos que están en Puerto Natal atiéndome a mis nietos porque en un escenario mi vida en un escenario mi vida en un escenario mi vida se quedará adiós 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 en un escenario siempre se quedará la 4 dientes las puertas están abiertas para votar siempre adiós 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 La copucha, la copucha va creciendo La copucha, la copucha, la copucha ya se infló La copucha, la copucha, la copucha va creciendo La copucha, la copucha, la copucha reventó ¡Bum! Eso, muy importante para el vomito ¡Bum! Señora Margot, enséñenle a usted al palomo Cómo se hace un verdadero vom ¡Un, dos, tres! ¡Bum! ¡Chide Scotti! ¡Un, dos, tres! ¡Bum! ¡Todos jurados! Señorita Miss Universus Me salió competencia aquí, ¿eh? ¡Ah! ¡Mire! Una chica cover 4 no nace ¡Se hace! ¡Bum! ¡Vamos! ¡El pom bien grande! ¡Un, dos, tres! ¡Bum! ¿Qué pasa con la línea aérea que está allá atrás? ¡No quieren coberar, chiquillos! ¡Un, dos, tres! ¡Bum! 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 ¡Tan mal los reflejos! ¡Un, dos, tres! ¡Bum! ¡Bum! Estamos bien ya Ahora va la primera Dice el que en el festival Ahí para todos los gustos Está el amigo Cristian Bustos Que es orgullo nacional Y la pati manterola De un busto de comunal ¡Todos! La compucha, la compucha, la compucha Va creciendo La compucha, la compucha La compucha, la compucha Yaciendo La compucha, la compucha La compucha va creciendo La compucha, la compucha La compucha reventó ¡Bum! 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 Estoy cambiando a Antonio Palomito Aquí va una Dedicada especialmente La copucha Palomo Quiere decir como el chisme El chisme allá La copucha Lo que se cuenta Lo que se dice por ahí Lo que hemos investigado A las lolitas les digo Que se tienen que cuidar De un palomo mensajero Que ha llegado al festival Dicen que después que pica Luego se echa a volar ¡Eso! La copucha La copucha La copucha Va creciendo La copucha La copucha La copucha Ya te imploro La copucha La copucha La copucha Va creciendo La copucha La copucha La copucha La copucha ¡Ven el fondo! ¡Súper! Es como casi un láser disc Todo en movimiento Todo en movimiento Como un compastic En movimiento todo Así Para que botemos el frío ¿Eh? Con la simile Para que se vea así como Como un meneo colectivo Así Fíjese bonito para atrás Estaba sinudiendo eso ¡Eso! 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 De la rubia No está bailando Nadie arriba de las mesas ¿Y qué pasó Con las piernas en alto? No le provoca Mi riguey copuchento No entiende nada La gringa ¿No? ¿Por qué ¿Por qué Estás bailando En la rugia Copucho? ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso la rubia Seito! ¡Eso! 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 En la mesa En la mesa En la mesa Y danza ¡Eso! 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 A ver, a ver cómo está ese baile De la rubia del festival que hizo tanto Ah, no, no se puso falda Entonces, ¿qué van a sacar los gráficos reporteros? No, la Patricia Manterola No, si ya la tienen bien fotografiada No, vamos a seguir mejor ¡Rigay! ¡Vamos! ¡Woo! Los muchachos de Inercircle Son gorditos de verdad Pero ellos no entendieron